¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estoy con bebé Timo. ¡Timo! ¡Hola! ¡Hola, mora! ¡Hola! ¿Te has dado cuenta? Timo, ¿te has dado cuenta que estamos en el hospital? ¡Hola! ¡Estamos en un hospital! ¿Estás en el colegio? No, estamos en un hospital y mira, 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 hay un cirujano, hay un doctor, hay un paciente, hay una enfermera y hay uno de seguridad. ¿Cuál quieres ser tú? Yo quiero ser una doctora. Yo voy a elegir doctora. Dale. Mira, doctora, bebé mora, like, te dice que le gusta. ¡Ay! ¡Presiónalo, presiónalo, presiónalo! Y te va a mandar a un lado, ven. ¿Tienes que presionar? ¡Lo presiono! ¡Sí! ¡Lo presiono! ¡Sí, sí, lo presiono! ¿Ya lo presionaste? Ahorita te va a teletransportar. ¿Dónde estás? Sí, lo sigo presionando. ¿Dónde estás? Eso hago. Estoy presionándolo. ¡Sí! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Algo, no! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahora sí! Tienes un poco de laja, amigo mío. ¡Hola! ¡Ven, Timo! ¡Mira! ¡Mira cuánta ropa! ¡Ay! ¡Ay, mira, se está volando! ¡Mira ese de ahí en el techo! ¿Lo ves? ¡Ulú! ¡Está volando! ¡Yo me voy a poner bien guapo! ¡Ya! ¡Yo me voy a poner como una doctora! ¡Mira! ¡Me parece ahorita cuando se volvía! ¡Oh! ¡Somos doctores! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Para acá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Mira para frente! ¡Mira para frente! ¡Ahí! ¡Ay, la mora! ¡Ah! ¡Digo que! ¡En un lugar! ¡Sí, más bonito! ¡Digo que nos iremos en un lugar más abierto! ¡Sí, mira! ¡Puedes ponerte otro cabello! ¡Me voy a poner! ¡Oye! ¡En la ropa! ¡Sí! ¡Me voy a poner estas lentes! ¡Mírame! ¡Ah! ¡Yo me quedo así! ¡Mira esos lentes! ¡Ay, qué bonita me veo! ¡Uy, yo también! ¡Sí! ¡A ver, ponte todo! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Lo que pusiste! ¡Enséñame! ¡Oh! ¡Qué inteligente! ¡Nos vemos! ¡Me viene! ¡Doctor Timo! ¡¿Qué quiere? ¡Y vamos! ¡Ven! ¡Hola! Mira, cirugía, cirugía, pasa por acá ¡Hola, soy el Dr. Timo! ¡Ven, Dr. Timo! ¡Pasa por aquí, Dr. Timo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira! ¡Una cirugía! ¡Entramos! ¡Estoy en cirugía! ¡M, M, M! ¡Ven! ¡Uy! ¡Te estoy escuchando robotizado! ¡Robotizado! ¡Robotizado! ¡Escucha! ¡Timo! ¡Mira! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo están! ¡Lo están operando! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es verdad! ¡Yo le voy a poner! ¡No! ¡Baja! ¡Bájale! ¡Mira, mira, mira! ¡No! A ver, a ver, córalo ahí ¡Mira, mira, mira! ¡Pole, pole, pole, pole! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Pum, pum! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira! ¡Lo ponemos aquí, Milo! ¡M-M-M-M-M-M-Timo! ¡Timo! ¡Ey! ¿Qué dices Milo? ¡Yo soy más guapo! ¡Mira, Timo! ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡Ah, tonta! ¡Yo soy más guapo! ¡Ahí! ¡Mira para ahí! ¡Pero tú no te controlas! ¡No sabes! ¡Ah, sí! ¡No sé moverme! ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡No, me sé! ¡Ah! ¡Te sentaste! ¡Mira! ¡Sí! ¡Timo se convirtió en un doctor! ¡Ay! ¡Lo estoy matando sin querer, Mora! ¡Quédate ahí! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Qué bonito se ve! ¡Mira, mira! ¡Has sido un doctor, Mora! ¡Sí! ¡Eres un doctor! ¡Me estás viendo! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Otros! ¡Vamos a explorar más lados! ¡Ven! ¡Mira! ¡Otra! ¡Otra de cirugía aquí! ¡Vámonos! ¡Mira, mira! ¡Ese es la de Surgeri! ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira, mira, mira! ¡A mí! ¡Yo te miro! ¡Ponte ahí! ¡Échate tú ahí! ¡Échate, échate ahí! ¡Eso! ¡Mmm! ¡A ver! ¡Timo tiene... ¡Las piernas rotas! ¡Tienes las piernas rotas! ¡Tengo todo bien! ¡No! ¡Tienes las piernas rotas! ¡Sí! ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Sí! ¡Ven! 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 ¡Vamos a ver! ¿Por qué puedo caminar? ¡A ver! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Mira! ¡Me senté! ¡No puedo! ¡Muéveme, muéveme! ¡No puedo! ¡Muéveme, muéveme! ¡Muéveme! ¡Ah! ¡Sí, siento! ¡Ah! ¡Sí, siento! ¡No! ¡Ya me voy! ¡No me quites mover! ¡Ay! ¡Me salió! ¡Ah! ¡Robot! ¡Mira! ¡Acá hay alguien más! ¡Dice! ¡Guarda Cookie Girl! ¡Ah! ¡Pero está igual que el otro anterior! ¡Esto no! ¡Yo salgo! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¡Ya estamos! ¡Ven! ¡Vamos a revisar más del hospital! ¡Era! ¡Vas a pasar! ¡Ah! ¡Ven a por aquí! ¡Y... ¿A dónde vamos? ¡Ven a vamos! ¡A la... ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Por acá estamos acá al principio! ¡Es por aquí! ¡Ven! 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 ¡Sube conmigo! ¡Ven! 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 ¡Al segundo piso! ¡Ven! ¡Ven, doctor Timo! ¡Por favor! ¡Ok! 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 ¡Doctor Timo! ¡Yo te sigo! ¡Yo te sigo! ¡Por aquí! ¡Mira! ¡Para correr! ¿Puedo correr? ¡Mira! ¡Yo solo escucho a Timo robotizado! ¡Yo quiero correr! ¡Mira! 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 ¡Corro! ¡Corro! ¡Uno! ¡Dos! ¡No puedo correr! ¡Y... ¡Y acá cargar pesas! ¿Puedo? ¡Nada! ¡No puedo cargar pesas! ¡No puedo hacer nada! ¡Yo me voy! ¡Hasta para hacer eso! ¡Ya! ¡Hala! ¡Y esto! ¡Mira! 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 ¡Aquí! ¡Pacientes! ¡Sí! ¡Pacientes! ¡Ven! ¡Tonto! ¡Ven! ¡Mira! ¡Acá están los pacientes! ¡Mira! ¡Me voy a echar aquí! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Timo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pero dónde te fuiste? ¡Aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Me tiraste! ¡Hola! ¡Me tiraste! ¡Me tiraste! ¡Tonto! ¡Ven! ¡Mira! 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 ¡Timo! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Timo! ¡Mira! ¡Esperate! ¡Yo te reviso! ¡Estoy enferma! ¡Timo! ¡A ver! ¡Timo! ¡Me duele mucho la barriga! ¡Me duele mucho! ¡Tienes una enfermedad en... ¿En dónde? Eh... de... de retraso mental ¡Ay! ¡Qué gracioso eres! ¡Eres el mejor, Timo! ¡Qué gracioso! ¡No! ¡Ya chau! ¡No quiero que tú me atiendas! ¡Eres un mal doctor! ¡Mira! ¡Acá hay una doctora nada! ¡Doctora! ¡Atiéndanle a usted! ¡Ay! ¡Yo soy doctor Tim! ¡No me quiero atender! ¡Ahí está! ¡Atiéndame, doctora! ¡Doctora! ¡Doctora! ¡Por favor! ¡Estoy enferma! ¡Ok! ¡Yo te atiendo! ¡Vamos a ver! ¡No! 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 ¡Aléjate! ¡No quiero sinyección! ¡Me voy! ¡Aléjate de aquí! ¡Aléjate! ¡No! ¡No te acerques! ¡Oye! ¡Qué me alegro! ¡Yo te amo! ¡A ver! ¡Ven! ¡Mira! ¡Más pacientes por aquí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero esto es igual de lo mismo! ¡Acá hemos estado ya en el otro lado! ¡Ven para aquí! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tengo ropa de paciente! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Ay! ¡Cómo te cambiaste esa ropa! ¡Aquí! ¡A ver! ¡A ver! ¡¿Cómo te cambiaste esa ropa de paciente? ¡No te voy a decir! ¡Es un secreto! Aquí, aquí, mira acá A ver, ahora sí, échate Échate, échate ahí En las paredes, en la paredes, en la ropa Échate ahí, ahí, échate Bebé Timo se está enfermando Y le vamos a poner una inyección Porque bebé Timo Está enfermándose Mira, bebé Timo, yo te voy a decir Yo también tengo una inyección en la mano Yo te voy a decir qué es lo que tienes Lo que pasa es que has comido Muchos dulces, y al comer Muchos dulces, te ha hecho enfermar Y pues como estás comiendo Muchos dulces, no solamente tienes caries Sino que estás con mucho Dolor de pancita y debo ponerte Una inyección No, me voy No quiero inyecciones, pero no, miedo Pero ven, 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 mira Tengo que ponerte una inyección en el trasero No, pero quítate ahí Vale, 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 no lo voy a poner Ven, mira, entra acá Mira, ven A ver ahora, eres de seguridad Ponte Eres el de seguridad Dice, huya Te voy Sube al segundo piso Timo Sube al segundo piso Timo, yo te espero Yo te espero Que bonita Que bonita pijama Que bonita pijama Mira Timo, tienes que subirlo rapidamente porque tengo una hermosa pijama Mira Timo, mira Timo, mira ¿Dónde estás? No me quieres venir a ver ¿Pero dónde estás? Mira Timo Mira ¿Dónde estás? ¿Pero qué te ha puesto? ¿Pero qué eres? ¿Qué es lo que te ha puesto? Mira Timo, ven, ven, ven Sube, sube, ven aquí Ven conmigo Ven Te quiero enseñar algo No, no te voy a mirar Ya voy Tú ven Te quiero enseñar algo Mira Esta es la guardería Aquí podemos ser bebitos Uy, está bien robotizado este niño Mira Ahora sí Ahora, ven Ahora sí ¿Nos podemos echar? ¿No? ¡Mira! ¡Sí! ¡Mira! ¡Hola! ¡Mira! ¡Échate tú también! ¡No, en el tuyo! ¡En tu cuna! Échate en tu cuna ¡Tonto! ¿Qué haces ahí? ¡Échate en tu cuna! ¡Ay, yo quiero aquí! ¡No! Aquí solo puedo estar yo ¡Ajú, jú, 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 jú! ¡Vete a tu cuna, Timo! ¡No! ¡Tú, jú, 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 jú! No quiero nada ¡Vete! ¡Vete a tu cuna! ¡Ahí está! ¡Eh! Me voy a echar en la mía ¡Ajú, jú, 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 jú! ¡Mira! Ahí me echo Ahí No puedo echarme ¿Por qué? ¡Ahí! ¡Mira! Y se echa en mi cuna ¡Tonto! ¡Ajú, jú, 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 jú! ¡Ahí está! ¡Échate, échate! ¡Entonces la tuya! ¡Ah, Timo! ¡Ah, no quieres! No, no quiero nada Yo me voy Me voy a ver más cosas del hospital Oye, Timo ¿Habrá tercer piso? ¡Mora, mira, mira! ¡Mora, moro, moro, moro! ¿Qué, qué? ¿Por qué estás pequeño? ¿Cómo te hiciste pequeño? Sí, pero ¿qué hora es? ¿Pero cómo te hiciste pequeño? ¿Me puedes decir cómo te haces pequeño? ¡No lo sé! Porque soy enorme Tú eres bien pequeñito ¡No lo sé! Pero bueno Chicos Si les ha gustado Este video en el hospital Ustedes tienen que dejar Una meta de 10.000 likes Así que nos vemos Hasta la próxima Y acá está Bebé Timo Mira, súper pequeñito Él sí Ahora sí es un bebé Timo Miren esa cosita Miren esa pequeñita Ahora sí está todo pequeñito Así que Me despido Y nos vemos Hasta la próxima, chicos Bye